Si quieres saber cómo encontrar los mejores servidores de Project Zonvoid tú mismo y verlos tú mismo y cómo buscarlos, entonces créeme que este vídeo te interesa. Vamos a ello, gente. Mirad, lo primero que vas a hacer para encontrar tú mismo los mejores servidores y los más jugados de Project Zonvoid en español para gente hispanohablante, lo que tienes que hacer es entrar a esta página web que se llama battlemetrics.com. Luego, donde pone All Games, vas a buscar Project Zonvoid. Está por orden, así que buscas la P y en la P vas a encontrar Project Zonvoid. Clicas sobre Project Zonvoid. Bien, y donde pone Search te recomiendo que pongas la palabra ESP, ESP de español, para que no te metas en un servidor, por ejemplo, coreano. Entonces te recomiendo que pongas ESP. Ponemos ESP y luego clicamos donde pone Search. Clicamos donde pone Search y automáticamente salen servidores. Pero fijaros que salen en rojo, en azul y sale aquí, por ejemplo, 0 de 4 jugadores. Entonces queremos en este caso que nos salga por orden, que salga del más jugado al menos jugado. Y en español, clicamos donde pone Players y fijaros que pone aquí, el más jugado sería ESP Project Zonvoid 100. Por lo tanto, yo recomiendo jugar siempre a un servidor en este caso, en español, y que juegue gente. Porque, por ejemplo, meterte en un servidor con contraseña o meterte en un servidor que juega solo un jugador, no merece la pena. Además, también yo este vídeo lo estoy grabando a las 2 y 40, o sea, a las 2 menos 10, es decir, a las 1 y 50. Es decir, a la hora de comer. Por lo tanto, la mayoría de servidores están un poco vacíos. Es decir, 16 está bien, jugadores, no está mal. Pero quiero decir que están más vacíos. Por eso también me he hecho una captura de pantalla a la noche. No lo he ordenado, no está por orden, ¿vale? No está por orden, como estáis viendo. Y tampoco he puesto nada de filtrado, no he puesto ni filtrar por ESP ni nada. Pero para que veáis, por ejemplo, que ESP Project Zonvoid, a la noche juegan 73 jugadores. Es decir, muchos, muchos jugadores. Entonces, yo, en este caso, si tuviera que elegir yo, me metería en el servidor de Project Zonvoid 100. ¿Por qué? Porque juega más gente, básicamente. Y si juega más gente significa que algo están haciendo bien, ¿vale? Al fin y al cabo, cuando alguien en un servidor está jugando gente, es por algo. Por algún motivo hay detrás. O hay algún streamer jugando, o los administradores lo hacen muy bien. Hacen eventos, hacen cosas que pueden ser interesantes. Así que, en este caso, yo, particularmente, elegiría siempre un servidor que juegue gente. Además, también quiero que sepáis cómo conectar, por ejemplo, a un servidor. Por ejemplo, elegimos Project Zonvoid, clicamos sobre él. Y aquí tenéis la IP para conectar al servidor. También, si queréis entrar a este servidor, como es el servidor que yo recomiendo, porque lo conozco de buena mano, no es un servidor mío. Tenéis aquí el Discord en la descripción del vídeo y primer comentario para que entréis a este servidor de Project Zonvoid. Y también quiero comentar que, a la hora de elegir un servidor, también elijáis un servidor, en este caso, que tenga buena administración y esté por su comunidad y sus jugadores. Y, en este caso, Project Zonvoid reúne estos requisitos y los sé de buena mano. Pero, al margen de esto, ya sabes tú también cómo encontrar servidores de juegos para jugar tú a cualquier servidor que digas, hostia, pues ya me parece jugar a otro server. Pues ya sabes cómo se hace, ¿vale? Así que, de esta manera, podrías encontrar los mejores servidores de Project Zonvoid y los más jugados, ¿vale? También, para terminar, quiero decir que tú también puedes crear cualquier servidor de juego, ya sea de Project Zonvoid o cualquier otro, el que te aperezca a ti, entrando en mi canal de YouTube, Servidores Quankerman. Bajas hacia abajo y aquí tienes un montón de guías, paso a paso, de cómo crear un servidor de GTA V Roleplay, cómo ser admin, cómo poner plugin, cómo poner scripts, cualquier cosa de cualquier juego. De la IZ, de Rust, de Minecraft, de Project Zonvoid, de cómo instalar mapeados, de cómo configurar tu servidor, de cómo instalar mods, bueno, un montón de cosas, cómo crear incluso un mapeado de Project Zonvoid, un montón de cosas, ¿vale? Y dicho este pequeño spam, ya sabéis entonces que en la página de valdemetrics.com también podéis coger y buscar los mejores servidores de Project Zonvoid y saber cuál te apetece más a ti jugar. Dicho esto, gente, si has llegado hasta aquí, mil gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, gente! ¡Gracias!